No te quiero solo, yo soy tu dueño Quiero que te vayas por el mundo Quiero que conoces mucha gente No quiero que tardes en otros camiones Para que me compadres hoy como siempre Es un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Y entonces yo maré en la tierra y en la tierra Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces yo andaré en la media venta Y me iré con el sol ¡Vamos!